Como la lluvia Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Como un alma que ansia Amar y conocer a Dios Como una entrega amorosa A Cristo nuestro Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Por eso Madre María Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias te doy Amar y conocer a Dios 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 Amar y conocer a Dios